El almuerzo de negocios Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, señores Gente que quiere vivir para siempre Gente que quiere vivir para siempre No, no, nunca inmortal Se sufre mucho Bueno, por ahí anda la película El extraño caso de Benjamin Button Sí, claro De Brad Pitt De sus mejores actuaciones De sus mejores Es que a mí el actuando no me gusta Sí, pero esa fue buena Sin embargo, la película que tiene un mensaje espectacular Claro Él dice en algún momento Recuérdense que la película se trata de que él nace viejo Sí Y entonces se va como rejuveneciendo en el tiempo Se va rejuveneciendo, sí Lo que le pasó a Pedrito Nació viejo explotado y se convirtió en el bebé gigante Marino Guzmán que se está devolviendo ahora Marino Guzmán se está devolviendo ahora Marino Guzmán está poniendo joven ahora Sí, sí, sí Y en algún momento él dice ¿Sabes? Hay una frase parecida Dice, ¿sabes lo triste que es ver a todo el mundo poniéndose viejo y morirse? Exacto Y tú poniéndote más joven Se sufre mucho Es que lo dijo Wolverine en la película Lo dijo ¿Quién? Wolverine Y habló del extraño caso de Benjamin Button Bueno, pero que Wolverine A Wolverine Sí, porque Wolverine era prácticamente inmortal Y dijo Este elemento de inmortalidad se sufre mucho Porque tus personas queridas comienzan a morirse Delante de ti Se sufre mucho Y el Capitán América también Y el Capitán América Bueno, pero el Capitán América Lo que pasa es que la mitad de la vida del Capitán América Estaba congelado Entonces lo tenían ahí en un freezer En un freezer Hablaba de unas carnes Y unos pollos congelados Sí, pero se quilló En una cuando fue al pasado ¿Se quedó por ahí? Sí Es que no aguantan la presión Porque tú sufres mucho Sí Tú sufres mucho Por eso es Y se va a oír fuerte lo que se va a decir Este ciclo de vida Tiene la democracia Que llega un momento en que nos vamos Lo que sucede es que Desde el punto de vista de salud Y de uno cuidarse Deben intentar vivirlo Más que uno pueda Pero eso es la democracia Más grande Esa, a ver Los que estamos aquí de paso Tú quieres estar aquí eternamente Forever and ever Y todos los que están al lado tuyo Se van desapareciendo Te digo después No me gusta la idea Te digo después No, no me gusta la idea No Por ahora mismo no sé qué deciste ¿Eh? Tú me hiciste esa pregunta Ahora mismo no sé qué responder No, yo a mí Pero la pregunta No me hable de ese inmortal a mí Pero la pregunta No, inmortal no Pero con 110 lo hacemos No, 110 está bien Con 110 lo hacemos 110 está bien 110 110 lúcido Sí, claro Lúcido, ¿verdad? Y que podamos valernos Por nosotros mismos No, y no ser Y no ser una situación de salud Para nuestros familiares Y de todo ese tipo de cosas No quiero ser atrabanco Después de viejo Exactamente Que tú tienes que tener Cuatro gente ¿Usted sabe lo que es un atrabanco? Cuatro gente de Cuidándote Un problema Una vaina Que nadie puede ser Dice, vámonos de fin de semana ¿Y con quién dejamos a Rabelo? No se puede ¿Con quién dejamos a Rabelo? ¿Y quién va a atender a Rabelo? ¿Cómo? Es un problema No, yo no quiero ser un atrabanco Mira, la respuesta que sí tengo es Lo que hay que comer hoy al mediodía Es este BBQ Bacon Melt De Wendy's Voy para allá Esta hamburguesa Magnífica hamburguesa Que el día de hoy Estamos recomendando La que viene con carne de res Carne de res Salsa de queso derretido A mí me gusta Barbecue ahumado Tres tiras de tocineta Applewood También tiene las cebollas crujientes Pepinillo Que ojo Esa cebolla no te deja Ese olor tan fuerte Es que son como una cebolla diferente Son diferentes Ese mismo como endulzado Que le dan Ese mismo Y también la Como está el corte Tan pequeño De la misma No permite Que te quede ese olor A la cebolla Eso está genial Y además Al final viene con el queso cheddar Y el pan Estilo brioche Así que nada Vamos a disfrutar De esta maravillosa hamburguesa Que va a cruzar De octubre Para noviembre Como el sabor Me están escribiendo aquí Dice Me están escribiendo Dice ¿Y quién va a atender a Raúl? Cuando Es difícil Ey 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 Pero estos Estos seguidores y oyentes No son fáciles No son fáciles Dice ¿Y quién va a atender a Raúl? Bueno si ahora No hay quien me aguante Y me viste tú después de viejo Es que es lío Ey Ey Así que nada La única que me aguante Es mi mamá ¿Por qué no tiene opción? Eh bueno ¿Por qué no tiene opción? No y todos nosotros Que estamos bastante horas contigo Me aguantan por ratico Bueno también Me aguantan por ratico También es verdad Vamos a agradecer al Banco Popular Banco Popular El Banco de las Ideas Ey Rafael Por ahí viene su feria Cuidado Eso viene de su barrio casi ya ¿Ya arrancó? Ya estoy viendo ya Ya arrancó la autoferia popular Sí, sí Porque estoy viendo ya En los dealers Estoy viendo ya la promoción Ya arrancó la autoferia popular Es verdad Inclusive Venga Carrabelo Pero a nosotros nos escribió el gerente ¿Te llegó? A nosotros nos escribió Nos escribió Nuestro nuevo gerente del popular Mandándonos la carta Acuérdate que ya la autoferia No es un fin de semana No Es una temporada Eso es así Temporada Autoferia Popular Muy bien Están aquí Hay ofertas especiales Financiamiento extendido Sí Es decir Por ejemplo Usted puede desde ya Estamos en octubre ¿Verdad? Último día de octubre Usted puede ir Y comprar un carro Pero te van a dar La tasa de la autoferia Y puedes ganar Un mes gratis Sí Y empiezas a pagar en enero Los primeros 500 clientes Recibirán una cuota Gratuita Del financiamiento Así que nada Entrar a Ya me ve Autoferiapopular.com.2 Ya aquí está Ya aquí está Ok Mini Cooper de tres puertas Rafa Muy bien Bien Porsche Taycan Carras Hay un Porsche muy bueno Déjame ver cuál es Que cuesta Me estaba diciendo Jacintico Peinado ¿Cuál? Es el pequeño Que ellos tienen Creo que es el Vale 80 mil dólares Ese está Ese está asequible 80 mil dólares Digo Lo digo para marca Porsche ¿Verdad? Para los que tienen Ese aspiracional Un Porsche De entrada 80 mil dólares Me encuentro Excelente precio Para ese público Que está buscando Un vehículo De alta gama Y que hay muchos En República Dominicana Porque Porsche Tiene muy buenas ventas Licenciadas Muy ápera Que está la página Esa es la de Autoferia Sí No es que ellos No se pierden Muy ápera Que está la página De Autoferia Popular Que ya comenzó Su temporada De Autoferia Popular Rafael Claro que sí Mira Tengo por aquí Guau ¿Y dónde se me Y dónde se me Cuidado Ah mírala Aquí tengo la información Sobre En cuánto se Estiman Las pérdidas En Valencia En Valencia Con este tema De Dana La Dana La Dana Perdón Lo primero es que ya Las autoridades Definieron que son Unas pérdidas Multimillonarias Cuando me refiero Multimillonarias Que sobrepasan Los miles de millones De euros Afectando Diferentes Tipos De sectores Ya dábamos La lamentable Para que ustedes Tengan una idea Se han perdido Cientos de miles De Estarias Estarias De cítricos De cítricos En esa parte Debido a que El agua Arropó todo Ravelo Todo lo arropó En el caso De la comarca De Que es uno De los pueblecitos Que están en Valencia Donde hay Muchos viñedos Ravelo 35 mil hectáreas De viñedos Fueron Arropadas Por el agua 5 mil hectáreas Que se Que se siembran Almendros Guau Los almendros En España Ravelo Y Lo que es La producción De Búscame ahí Ravelo Que es kaki No sé que es kaki Como Como fruto Así mismo Kaki Con C A Y Q Kaki Y mandarina Pérdida total De 100% De las hectáreas O el kaki Como una fruta Como una fruta Como un primo Como un cítrico Como un cítrico Como un primo hermano De la mandarina Si Si Y Los huertos De Perioarbanas Perdieron Un 80% De su siembra Así que Esto es Indescriptible Lo que ha pasado Aquí Pero no conocí El kaki No Se ve bueno Si Y los daños Como te vien Te decía Son Incalculables En el término De infraestructuras Los caminos Muros de naves Sistemas de riego Y diferentes Servicios De Plantaciones Se vieron Afectados De manera Directa Y se eliminaron Por este paso De este Siniestro A nivel De vehículos Ya daba el dato Más de 7000 vehículos Afectados 7000 7000 Pérdida total No pero claro Pérdida total Pérdida total Porque que tienen agua Que es el sistema De transporte En Valencia Diaria 5 millones de euros Al día Se está pidiendo De que es lo que me está Hablando Ravelo O Rafael O los taxis El transporte La gente transportándose ¿Qué es lo que se va a mover? Internamente No se va Porque está todo tapado Por agua Todo tapado Un loasal Hasta el cuello Claro que sí Y Es dramática La situación Las 107 Carreteras afectadas Ravelo El impacto Económico No solamente Llega A lo que es La parte De esta población Sino que llega También afecta A Zaragoza A Cuenca A Granada Y Un lugar Que se llama Teruel Y Guadalajara En España Guadalajara En España En España Así que Bueno ya daba el dato De los vehículos Por supuesto Y Las compañías De seguros Dicen que van a necesitar Como bien me explicábamos Ayuda del gobierno Para muchas de estas No quebrar Así que aquí está Aquí está como el cuadro Macro De lo que ha ocurrido En Valencia Ya están llegando Las ayudas Por parte De distintas Instituciones Se ha logrado Recaudar 250 millones De euros Esto es Caja chica Para todo Lo que se ha perdido Aquí Y Se está hablando De que A los afectados Se le pudiera estar Dando una indemnización De unos 6 mil euros En un mes Se está haciendo Unos cálculos Ahí Ya la El ayuntamiento De Valencia Habla de 25 millones De euros Para arreglar Algunas carreteras Y puentes Así que complicada Complicada la situación En toda España Porque Como bien explicaba En el segmento anterior Para tú llegar A A Valencia Todo está cerrado Y los trenes Van a estar funcionando En 15 días O sea que Lamentando muchísimo Esta situación Ravelo Eso está muy complicado Muy Muy Vamos a ver como Los 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 aliados De España Si La Unión Europea Como llegan al rescate Al rescate Y como España No se pone De orgullosa De que No no me ayuden Que yo Yo puedo Y lo que pasa Es que voy a hacer Un comentario Que mucha Mucha gente Lo sabe Pero hay que decirlo Lo que sucede Es que a diferencia De un Estados Unidos O de un mismo Latinoamérica En Europa Todo es muy lento Mucha burocracia No tienen la rapidez No están acostumbrados A este tipo De De situaciones Entonces Eso hace más lento Todo lo que es La recuperación De De estos lugares Wow Mira el petróleo Aumenta a 43 centavos El día de hoy Está en 69 dólares El barril Bueno Mientras te bajo De 70 Si 69 dólares El barril El oro Bajando 50 dólares La onza Hoy está en 2750 Después de que había estado En su nivel más alto En los últimos días Los tres principales Índices bursátiles Están negativos El día de hoy El Dow Jones Bajando 0.56% El Standard & Poor's Baja un 1.44% Baja un 1.44% Para 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 llamar la atención Pero hay que decir algo También Es la campaña Como más agresiva Y más Diríamos que Abierta en dialecto Y no del punto de vista positivo Que yo he podido ver Del partido demócrata Ahí se están diciendo De todo De una manera Como indiscriminada Ya tú sabes Que eso se lo dejaban A los republicanos Esos Esos La gente quiere Que tú le respondas Para atrás Al otro Eso es La gente quiere Que tú le respondas Para atrás Y se paró la mujer de Obama Y le dijo A Tabarriga Verde A Trump Bueno pero Qué gran oradora Esa señora Ella es buenísima Qué gran oradora Mejor que la candidata No pero que mejor Que la candidata Eso ya está yo ¿Qué? Mejor que Kamala Ella te está echando Un bocho Y se está riendo Es verdad Sí es verdad Sí es una cosa rara Es extraño Sí Ella te está echando Un bocho Y se está riendo Y eso son En el lenguaje no verbal Sí En la Se parece una comunicadora De aquí Una rubita Cuidado Que te está echando Un bocho Y te está riendo Todo el tiempo Pero tú tienes que manejar Esas Ese lenguaje no verbal Si tú te echas Un bocho Tienes que ponerte serio Sí Tú no puedes estar riendo Pero bueno Ese es otro tema Vamos a ver qué ocurre Trump dice que está ganado Sin embargo Ninguna casa De encuestas Ni siquiera la que él contrata Se atreve a decir Que él lleva delantera Sí pero A ver No quiero decir con esto Que Trump ha ganado Ni que va a ganar Lo que sí te puedo decir Que desde el punto de vista De percepción Ese tema De esa Diríamos que de esa Elevación Que llevaba Kamala Como un globo Y recibiendo todo Todo este dinero Para la campaña Que es un dinero Que se necesita Para hacer política Todo eso Como que se frenó No porque A ver Recuérdate que Trump Es el candidato Republicano De hace más de un año Sí claro Todo el mundo estaba claro De que él era republicano Aunque no estaba Proclamado como tal Sí Pero en el partido demócrata Había otro candidato Que era Joe Biden Y eso estaba en el suelo Cuando anuncian Que ella No se estaba en el suelo En el suelo Cuando anuncian Que es ella Que va a ser la candidata Inmediatamente Eso Eso Genera Un hype ¿Verdad? Un momentum En donde Ella Aumente en popularidad Pero esa popularidad Tiene que estabilizarse Le conviene Y eso es lo que ha ocurrido Le conviene José Luis Ravelo La gente lo pasa Por debajo de la mesa Este apoyo Con sello De Vamos a ganar De Kanye West Al presidente Trump Yo creo que le hace más mal Que bien Yo también Kanye Es que Kanye Tiene mucha Tasa de rechazo Pero mucha Tasa de rechazo Tiene Kanye West Dice Ariel Sepúlveda Que Trump tiene el apoyo De los grupos conservadores Y Kamala Tiene el apoyo De los grupos liberales Bueno Estamos descubriendo Filo con filo no corta Estamos descubriendo La iglesia y demás Es un voto duro Los gays Las lesbianas Y la comunidad LGBT Es un voto duro Es que ese Ese es el tema De eso Es que se está hablando En estas elecciones Que es una sociedad Estadounidense Que está muy dividida Dividida Y donde ninguno Ha podido Convencer No A los indecisos Exactamente Los indecisos Están indecisos Están en el medio Nadie ha podido Convencer a los indecisos Y por eso que está Por eso que está así ¿A quién le conviene La abstención? Esa sí es difícil Porque están Están prácticamente Empate Es dura Es dura Es dura Porque los dos Porque los dos Tienen ya su voto Duro Definido No Es decir Entiendes el voto Del demócrata Y del republicano Tradicionalmente El demócrata Vota más Adelantado Ok ¿A qué me refiero? Que los demócratas Se registran Como votadores demócratas Piden Ya Biden votó Piden la hoja ¿No lo viste? Sí Piden la hoja Votan Y lo mandan por correo En estas elecciones Eso cambió Y ahora hay muchos Republicanos Que están haciendo lo mismo Entonces Entonces si tú me quieres decir Con eso Que si Si vemos entonces El día de las elecciones A CNN O a uno de estos canales Largas filas Para ir a votar Está fea Camal Entonces Tú no vas a ver Largas filas Tú no vas a ver Largas filas Piden votar Que no No, no, no Pero cuando ganó Trump fue así Largas filas Es un día entero Es un día entero ¿Qué van a hacer Con el dinero recabado? ¿Qué están haciendo Con el dinero recabado? No, pero que eso Tiene una ley Eso Que están haciendo Bueno, que están haciendo No, pero lo que Que tiene una ley En el sentido de que Porque él quizás Está preguntando Si Si sobra dinero En las elecciones Eso se devuelve Obama devolvió Un dinero Que le sobró En las elecciones Normalmente No sobra dinero Porque el dinero Que tú recaudas Tú lo Tú lo inviertes En la campaña Ah, pero tú te crees Que move a Kamala De un sitio para otro Y hacer un meeting Y hacer un hotel Eso es carísimo Eso es carísimo Porque eso tú tienes Que multiplicarlo Por la cantidad De personas Que trabajan ahí Y recuerden Que son grandes Mercados electorales Eso no O sea, eso no es un meeting En Herrera Que estamos haciendo O sea, son miles De personas No, ni en la cabeza El puente de la 17 Sí Me preguntan por la logística Del pica pollo Allá Allá no existe eso Allá no existe eso La logística del pica pollo No, no, no Pero de que sale caro Sale caro Rabelo Y hay de Kamala Rabelo O de Trump En su momento Que utilice Los recursos del Estado Para eso Porque acuérdate El lío que se le amó Bill Clinton Que hizo una llamada Desde la Casa Blanca Al partido Al partido demócrata Señor, una llamada Una llamada Una llamada a larga distancia Fue bueno Sí, una llamada A larga distancia Que eran ¿Cuánto era eso? 31 dólares 32 dólares Era algo así Pero era el recurso del Estado Pero es Y el lío que se le amó Es el mensaje que manda El mensaje que manda Pero bueno Nada No te preocupes Que el martes vamos a ver El martes vamos a ver Si el capela Aquí la embajada no va a hacer nada ¿Eh? La embajada como que Vengan a votar Sí, la embajada Ellos hacían una actividad Como para ir a ver Sí Como para ir a ver la vaina El proceso de votación Sí, sí Y eso lo quitaron No sé Es que no tenemos embajador No sé decirte Yo tampoco Vamos a agradecer al Banco Popular Banco de las Ideas Por este capítulo bursátil Del día de hoy Dios mío Último día del mes de octubre Ya mañana Si Dios lo permite Estaremos abriendo los ojos En el mes de noviembre Rafael Así que vamos a agradecer A la Asociación Nacional Y al Centro Cuesta Nacional Por el auspicio De nuestro espacio Del día de hoy Reiterarle a las personas Ravelo ¿El qué? Que vayan a nuestro canal de YouTube A ver todo este material Que estamos subiendo A las 2 y 30 Estamos subiendo Un desempaquetado Del TCL 50 Pro Next Paper 5G ¿Y qué más tenemos allá? Bueno, ahí está el video Para que conozcan Mercayumbo El Mercayumbo Así es Que ahí está el video Que ha recibido mucho apoyo De nuestra audiencia En el canal de YouTube Así que nos despedimos Con esto Sigan con Pedrito Que vino con una gorra Muy sospechosa En el día de hoy Color verde Y parece que se No, parece que se nos fue Para las estrellas orientales Bye, bye Para estar informado Adiós